Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar hoy de un nuevo módulo que se refiere a la cronodirrupción y sobre todo a su relación con un polimorfismo que es el CLOCK 3111TC Bueno, como decíamos al inicio en otros módulos la cronodirrupción puede deberse a distintas causas pero estuvimos comentando que puede deberse a fallos en el reloj central en especial a fallos en distintos genes reloj Pues estas alteraciones en genes reloj se demostraron primero en ratones y este es el caso, por ejemplo, del gen CLOCK que gracias al profesor Turek sabemos que cuando hay ratones mutantes para el gen CLOCK estos ratones engordan y esto se debe a que hacen hiperfagia es decir, comen más cantidad de energía además comen continuamente duermen poco, duermen mal y en definitiva se hacen ratones obesos En humanos, nuestro grupo y también el grupo de Sokoyan o de otros grupos en Inglaterra han mostrado que el CLOCK se asocia con obesidad es decir, ciertos polimorfismos en el gen CLOCK como hablaremos a continuación se asocian con obesidad Además de las mutaciones en gen CLOCK nos encontramos otras muchas mutaciones por ejemplo, este es el caso de una mutación en el otro gen del DIMER o del CLOCK y el BEMAL que es el BEMAL1 un elemento positivo del reloj y sabemos que, por ejemplo en las mutaciones en reloj se asocia con fallos o supresiones de las variaciones diurnas de la glucosa y también fallos en triglicéridos y en definitiva fallos en la gluconeogenesis es decir, la nueva formación de glucosa ¿Y esto cómo se traduce en humanos? Pues se ha visto que hay un polimorfismo en el BEMAL2 que se asocia con alto riesgo de padecer diabetes tipo 2 por estos fallos en el metabolismo de los carbohidratos También tenemos mutaciones demostradas en ratones en el gen CRAI que es uno de los elementos negativos de los que deceleran el reloj y así vemos, por ejemplo que en ratones los fallos en el gen CRAI se asocian con alteraciones en la secreción de insulina y que además se asocian con acúmulo de grasa es decir, con mayor obesidad y también con alteraciones en citoquinas que son proinflamatorias ¿Y qué pasa en el humano? Pues por ejemplo, nuestro grupo de investigación ha demostrado que hay un polimorfismo en el CRAI 1 que en aquellas personas que comen altos niveles de carbohidratos es decir, de azúcares simples pues presentan alteraciones también en el metabolismo de la insulina y también un aumento de aquellas citoquinas proinflamatorias Otro ejemplo es el periodo el periodo 2 que es uno de los genes también que regulan el reloj de forma negativa y aquí vemos como en ratones se vio que la mutación en PER2 se asocia con obesidad y en humanos hemos visto en nuestro grupo de investigación que también el PER2 como hemos hablado anteriormente da lugar a alteraciones en conductas obesogénicas por ejemplo el saltarse la dieta en picotear continuamente o por ejemplo el saltarse el desayuno y por último tenemos al REBEL ALFA que se ha asociado en ratones mutados con una inactividad espontánea es decir, los ratones se mueven menos y en humanos hemos visto como este REBEL ALFA se asocia también con menor actividad y sobre todo con hacer la actividad en horas tardías y esta asociación entre falta de actividad da lugar a obesidad en humanos Bueno, tal y como decíamos anteriormente estas mutaciones en ratones en humanos no son mutaciones porque no son tan dramáticas pero se dan en una proporción mayor del 1% de la población es decir, son polimorfismos y estudiamos en distintas poblaciones por ejemplo en la población GOLDEN junto con el profesor José Mario Ordobás o en la población ONTIME que es nuestra propia población aquí en la zona mediterránea pues estudiamos distintos polimorfismos en gen reloj que se encuentran localizados en distintas partes del gen hay algunas por ejemplo que están en el promotor otras están en intrones y lo que estamos viendo es que tienen efectos sobre la obesidad principalmente entre todos estos polimorfismos nos hemos enfocado principalmente en el CLOCK 3111TC este polimorfismo lo que vemos es que la mayoría de la población es TETE es decir es un modelo dominante y en el que es un 54% de la población es normopeso además duermen bien con una duración normal de 8 horas y tienen preferencia por la mañana son matutinos estas personas suelen estar delgadas sin embargo tenemos aquellos portadores C que es un 46% de la población y que lo que nos encontramos es que es más probable que sean obesos tienen mayores dificultades para perder peso corporal tienen además alteraciones de los ritmos biológicos tienen una duración del sueño más corta y además suelen desayunar tarde y preferir la noche cuando hemos indagado en por qué se produce esta situación hoy en día se sabe que esta variante génica es funcional es decir que tiene un efecto en sí misma sobre el ritmo circadiano y esto ¿cómo se ha demostrado? pues se ha demostrado porque en células embrionarias en fibroblastos de ratón mutado para el clock lo que han hecho es que han insertado han trasfectado con células humanas que presentan la variante C o la variante T y lo que han hecho es ver esas células cuánto expresan en el gen reloj y aquí se ve que aquellos en el que se han trasfectado las células C pues resulta que expresan en el gen reloj hasta cuatro veces más y esto lo que va a dar lugar es a una sobreexpresión también del PER2 y por lo tanto a un periodo más largo sin embargo las personas o las células que producen que tienen el T la timina producen una expresión normal del clock y en definitiva el PER no se modifica y da lugar a un periodo más corto este periodo más largo explicaría por qué las personas que tienen citosina son más nocturnas de hecho el clock 3.1.1.tc en un estudio que hemos hecho en 1.400 personas hemos visto que así es hay una asociación entre ser vespertino y ser portador del alelo C pero en cambio los portadores de la timina suelen ser personas mucho más matutinas y por qué es importante este polimorfismo para nosotros porque fijaros que entre más de 100 polimorfismos que hemos estudiado para ver si se asocian con la pérdida de peso cuando una persona viene a nuestros centros a adelgazar lo que nos hemos encontrado es que ninguno de estos polimorfismos se asocian con la pérdida de peso es decir que la pérdida de peso tiene una causa mucho más de motivación o externa o de hábitos de vida y sin embargo el clock 3.1.1.tc es el único que se ha asociado con perder más o menos peso en sí cuando vemos en esta diapositiva los que presentan el alelo C de 1.400 personas durante 28 semanas de tratamiento pierden menos peso que aquellos que presentan el alelo C y esto es algo muy único porque como decimos la genética no suele ser un factor en la pérdida de peso además vimos que existía un haplotipo entre el clock 3.1.1.tc y la sirtuina la sirtuina es un gen de envejecimiento pero tienen en común que los dos dan lugar a cambios epigenéticos en el reloj y por lo tanto su combinación vemos que aquellos que tienen el alelo de riesgo en el clock y el alelo de riesgo en la sirtuina dentro de la misma persona pues presentan un cronotipo más vespertino y también pierden menos peso en el tratamiento de adelgazamiento bueno intentamos ver si de verdad no solamente era una asociación al azar sino si de verdad se producían alteraciones en los ritmos circadianos de estas personas y para eso estudiamos 80 mujeres 40 que tenían el alelo TT y 40 que tenían el alelo C y lo ajustamos es decir los dos grupos tenían la misma edad y el mismo índice de masa corporal el mismo grado de obesidad para así teniendo las mismas condiciones que la única diferencia fuera el polimorfismo y lo que nos encontramos cuando medimos los patrones diarios de temperatura y de actividad física es que efectivamente las personas que tenían la citosina presentaban ritmos alterados de temperatura y de actividad y que estos ritmos eran de menor amplitud y de mayor fragmentación o mayor variabilidad intradiaria posteriormente en otro estudio de 120 mujeres vimos que estas dos características que tienen las CLOCKC son características que se asocian con peor resultado en el tratamiento de pérdida de peso es decir tener menor amplitud de este ritmo se asocia con mayor menor pérdida de peso y tener una mayor fragmentación del ritmo se asocia de nuevo con una peor pérdida de peso luego en parte estas características o esta genética explicaría el porqué las mujeres que tienen citosina pierden menos peso en un tratamiento de pérdida de peso pero no solo esto posteriormente junto con el grupo de Harvard de Hukun lo que hicimos fue tratar de explicar si se cumplía la teoría Mona Lisa la teoría Mona Lisa se refiere a que most obesity is known are low in sympathetic activity es decir que la mayoría de las obesidades conocidas tienen una actividad simpática perdón es más baja y esto aunque se ve porque estas personas en el sistema nervioso autónomo tienen una baja actividad simpática y una alta actividad parasimpática y esta alta actividad parasimpática hace que tengan menos gasto energético y además que todo esto haga que engorde lo que hicimos para estudiar el sistema nervioso simpático fue ponerle unos electrocardiogramas perdón unos electrocardiógrafos para ver sus electrocardiogramas durante tres días continuados en su vida normal y así pudimos determinar la potencia de alta frecuencia para evaluar la actividad parasimpática y vimos que efectivamente se cumplía la hipótesis de Mona Lisa es decir aquellos portadores de citosina pues presentaban una más alta actividad parasimpática durante el día cuando uno esperaría que la tuvieran más baja lo cual se asociaría con un menor gasto energético y también pudimos comprobar como efectivamente en aquellas personas que tenían la citosina que son las de riesgo de obesidad vimos que esta amplitud del sistema parasimpático se asociaba con la pérdida de peso de tal manera que la reducción en la amplitud se asociaba con menor pérdida de peso luego de nuevo lo que estamos viendo es que la alta frecuencia la potencia de alta frecuencia que es un marcador del sistema nervioso simpático cuando disminuye la amplitud durante el día los ritmos circadianos de este sistema se produce peor pérdida de peso con esto hemos demostrado y publicado en el International Journal of Obesity que efectivamente los portadores de la ley LOC presentan un aumento de la actividad parasimpática y alteraciones en el ritmo del sistema circadiano autónomo que explican el por qué pierden menos peso en un tratamiento en definitiva hemos hablado de distintos ejemplos de cronodisrupción en animales de experimentación que se traducen después en variantes génicas en el humano y también hemos estado hablando de un ejemplo claro que es el reloj CLOCK el 3111TC que se asocia con obesidad y con una peor pérdida de peso y hemos tratado de explicar qué alteraciones fisiológicas se producen que expliquen por qué están más gordos y por qué pierden menos peso en un tratamiento y para ampliar información ya sabéis tenemos el libro Los relojes de tu vida muchas gracias ¿qué estudiaremos en el próximo curso? pues vamos a estudiar la cronodisrupción y la obesidad ya en niños aprenderemos a estudiar mediante técnicas no invasivas cómo se analiza la cronodisrupción en los niños